Música Teníamos un restaurante hace muchos años atrás, abajo en la playa. Recuerdo a un joven solitario, se me sentaba en la primera mesa, y ahí él con su pierna arriba escribía y escribía y escribía. Música Yo pienso que él veía nuestra lucha, nuestra entrega, porque empezamos de cero. Yo no tenía idea de lo que era atender una mesa, y mi esposo no tenía idea de lo que era un pescado. Empezamos, lanzamos la vida. A ella sí era más linda también, le gustaban los camarones del pispí. Comía mucho y comieron el pispí. Y a él le gustaba el caldillo de compil. Música 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 Música